no aquí estamos en la laguna salada mirando el canal que está entrando bastante agua hay un chino de camarones, lisas, mojarras, mantarrayas aquí miramos al vaquero y al güero polvos en acción para que miren nomás en puro desierto y la abundancia de agua que hay caminante no hay camino, se hace camino al andar y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar